Hernando Paniagua, María Jimena Duzán y Diego Carvajal serán los invitados del conversatorio Tendencias de la Comunicación Social en la Era Digital, con el cual Área Andina, sede Valledupar, oficializará el lanzamiento de su programa de comunicación social. El próximo jueves 28 de enero a las 5 de la tarde se desarrollará a través del canal de YouTube de Área Andina, el conversatorio Tendencias de la Comunicación Social en la Era Digital, en el marco del lanzamiento del programa de comunicación social de la institución con sede en Valledupar. El evento contará con la participación de Hernando Paniagua, experto en contenido y transformación digital y CEO de Pulso, María Jimena Duzán, periodista, escritora y columnista de opinión y de Diego Carvajal, director digital regional para Discovery Network Latinoamérica y USA Spanix, y será modelado por Eduardo Sánchez Navarro, decano de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la institución. En ese espacio, los invitados darán sus opiniones y reflexiones sobre las nuevas tendencias de sus respuestas efectivos oficios y compartirán sus experiencias personales y profesionales en un mundo que cambia radicalmente con el avance de la tecnología. Se espera contar con la participación de personas interesadas en conocer de la mano de los expertos la importancia del rol del comunicador social en en la era actual.